Música Bienvenidos a esta conferencia de prensa convocada por el movimiento Otra Santa Marta es posible, que lidera a Aristides Herrera, candidato a la alcaldía de Santa Marta. En la mesa principal nos acompaña Gerber Zapata, izquierdo, representante de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Aristides Herrera, líder del movimiento Otra Santa Marta es posible, y el abogado y ambientalista Alejandro Arias. Iniciamos con la intervención de Aristides Herrera. Seguimos con el doctor Alejandro Arias, luego Gerber Zapata, y finalmente realizaremos una ronda de preguntas para que ustedes tengan la oportunidad de despegar sus inquietudes respecto a la temática tratada. Rodamos el favor de mantener los celulares en silencio para evitar interrupciones en el transcurso del tiempo. Vamos a darle la palabra al doctor Aristides Herrera. Muy buenas tardes para todos y para todas. Queremos agradecer a todos los periodistas que siempre atienden nuestra convocatoria y nuestra invitación en este proceso tan importante que llevamos en la ciudad. Sabemos que esto es una ola difícil para una rueda de prensa, por eso agradecemos a ustedes que hayan tomado la decisión de estar aquí y de hacer un esfuerzo por acompañarnos. Hoy, honrando el compromiso que hicimos desde la semana pasada, hoy se encuentra con nosotros. Está aquí la voz autorizada de la comunidad indígena, el señor Gerber Zapata. Y tengo que agradecer públicamente y hacer un reconocimiento al doctor Alejandro Arias, porque el doctor Alejandro Arias ha sido determinante en la tarea de poder lograr esta reunión en el día de hoy. Por eso, doctor Arias, quiero públicamente hacer un reconocimiento y un agradecimiento especial. Quienes nos conocen saben que en otros momentos usted ha sido una persona que ha criticado muchas de nuestras posturas, pero que en buena hora hemos entendido que este tema del agua es un tema que une a los sanarios y que distinto a pensar en intereses, en egoísmos, en vanidades y en egos como otros, como se gobierna esta ciudad, hemos tomado la decisión de avanzar en la búsqueda de soluciones. Por eso, públicamente quiero reconocerle, hacerle un reconocimiento y darle un agradecimiento público porque es usted quien nos ha ayudado a que esta reunión y muchas de las cosas que estamos haciendo en este tema en particular y la consolidación de los frutos de este esfuerzo que estamos haciendo, usted es una persona clave. Como lo dijimos en un inicio, el compromiso es que lo que hagamos en este tema en particular del agua serán proyectos y apuestas con la comunidad indígena. Es lo que hemos dicho. Siento, esta es la primera vez que se incluye, como es debido en estos casos, a las comunidades indígenas. Pero no solo eso, sino que es por primera vez que se habla de preservación y de conservación de todo lo que tiene que ver con el recurso hídrico y que queremos ponerle en marcha a Santa Marta una política pública de conservación y preservación del recurso hídrico y, cómo no, haciéndolo con la Sierra Nevada y, por supuesto, con las autoridades indígenas. La propuesta con los indígenas en la preservación y en la conservación de puentes hídricas para cualquier proyecto debe garantizar la preservación y la conservación de la misma. La comunidad debe estar obligatoriamente incluida y por eso hemos querido iniciar este proceso con ellos. No es posible la recuperación de la Sierra Nevada, sino tomando como guía para todo este proceso los lineamientos conceptuales del desarrollo territorial ancestral. Y qué bueno, doctor Larias, que hayamos logrado esta reunión en el día de hoy para así justo poder avanzar, no en enfrentamientos, no en conflictos, sino avanzar por primera vez los armarios unidos en la búsqueda de la solución de los problemas fundamentales y estructurales de la ciudad y, en especial, hoy, hoy, en la búsqueda de la solución del agua para Santa Marta. Quisiera darle la palabra, entonces, al doctor Alejandro Valles, quien, como he dicho, ha sido determinante en estas acciones y en este programa que nos hemos trazado en este proyecto. Muy buenas tardes, gracias, don Herrera, por sus palabras. Y creo que lo importante de esta mesa, lo valioso de esta mesa, es que estamos en estado teóricamente en este momento y también no me he dado por el centro de la sociedad. Pero el ejemplo que tenemos que dar aquí es que lo más importante es la ciudad independientemente nuestra descripción al que hay un entendido a pesar de que hemos necesitado en orillas diferentes y hemos tenido discusión en relación con la visión de la ciudad porque hemos encontrado opiniones diferentes lo más importante es que aquí hay un problema grave de la ciudad y que necesitamos todos para que nos vamos a dejar a ver si es como la iniciativa de hacer una propuesta en la ciudad y cuando lo sentamos y me invitó a conversar a menos que yo pueda ser como zapallo y responder a la gente que no va a decir y apoyarlo a que asuma el riesgo de aceptar los restos no seré yo quien debatir la piedra por el contrario debo valorar la iniciativa a su valentía de tratar de proponer y contribuir a su proyecto resulte ser un buen proyecto quienes me conocen saben que he sido ácido en mis comentarios que he sido bastante delineante en sus costumbres pero en el tema del agua jamás para que la ley tiene mucho menos las iniciativas de alguien que quiere tomar dentro de su liderazgo las opciones en la demanda de la ciudad por eso decidir antes por el contrario yo recorro primero manténse la disposición de que conversar segundo para que quede más gratificante que sus palabras oye que el hecho de que yo jamás ni usted jamás ser un economista frente a la ciudad te invitamos a que los otros candidatos se sumen si esta propuesta a juicio de ellos tiene errores fallas fallencias para que no hay mejor año pero la mejor postura que pueden asumir los otros en este grado es que aún el iniciativo que lo que está procurando es resolver un problema que nadie ha querido responder y que ahora sí estamos viendo los intígenas son importantes la comunidad intígena es importante en este escenario por dos razones porque hoy la Sierra Nevada de Santa Marta produce 10.000 millones de metros públicos de agua de agua escuche bien la cifra 10.000 millones de metros públicos de agua de agua en la cuenca norte en la cuenca norte produce 3.975 millones de metros públicos en la cuenca occidental produce 3.790 millones de metros públicos de agua y en la cuenca sobre la vertiente suroriental que es la que menos agua produce produce 2.591 millones de metros públicos de agua y en los avances solamente se han logrado en los últimos 10 años producto de los convenios que hicieron el Ministerio de Medio Ambiente participacionales y las comunidades dignas en los procesos de mejoramiento conservación y avanzar en el cuidado de la Sierra Nevada de Santa Marta y sus cuentas y los indígenas han demostrado saber cómo se hace esto lamentablemente a lo largo de la historia nunca en Santa Marta se habían tenido en cuenta las comunidades indígenas y por eso a mis tiempos me dijo que había que abordar el tema del agua la perpetuidad y garantizar no solamente el éxito de un proyecto sino que los avarios mantengan el agua que tengamos agua por siempre había que buscar a los que sabían y por eso esta gente de la izquierda que nos va a contar de sus experiencias de cómo han logrado que la Sierra Nevada de Santa Marta hoy haya crecido en más del 30% la producción de agua muy a diferencia de lo que se ha dicho de que la Sierra Nevada de Santa Marta es la responsable de la crisis del agua lo cual no es cierto estas cifras que les acabo de dar son cifras de junio del año pasado del informe óptico que presentó el Instituto de Investigaciones Alexander Don Combo suerte que el tema del agua de Santa Marta no es un problema de la Sierra Nevada de Santa Marta ni que no se haya producido agua por el contrario la Sierra hoy produce más agua que antes lo que sucede es que no hay infraestructura ni disposición política a querer traer toda esa agua para provocar la fertilización en consecuencia una vez más muchísimas gracias a los ciudadanos cuenta con el apoyo con mi apoyo y el estrecho en función de unirnos y dar ejemplo a esta ciudad que en los momentos de crisis en los momentos de soluciones lo que es importante es unirnos y yo particularmente quiero hacerle llamada a los otros precandidatos si carecen de proyecto por lo menos no nos perden esto súmense están invitados y podemos dar ejemplo en una misma vez acercarnos todos en función de la ciudad abandonando los egoísmos independientemente quien quiera ser al cambio quien vaya a ser lo importante es saber que los samayos los podemos morir en función de resolver el más crítico de los problemas que tiene la ciudad y el más histórico la escasez de abajo los veo entonces con Heather Zapatrick Bueno antes que todo muy buenas tardes a los medios que nos acompañan particularmente siempre he tenido el concepto de que este tipo de actividades que hacen posible la discusión de cosas tan importantes como el tema del agua la conservación de la agricultura pues hacen que la invitación de estos candidatos a la alcaldía me muevan de alguna forma creo que es importante de hecho debo agradecer y reconozco que es la primera vez que desde las candidaturas de personas que aspiran a la alcaldía a los gobiernos locales invitan a alguien del pueblo indígena para que conceptúe o para que genere los espacios necesarios para la construcción de una propuesta que sí sea en realidad adulta mayor seria y que aseguren a la población de tener una necesidad subida quizás en la que se ha generado toda una discusión frente a los pueblos de la sierra en este sentido quiero agradecer la invitación y cuando me preguntamos sobre los proyectos tuve la posibilidad de decirte que el problema no son los proyectos no se puede presentar que la solución del agua lo de un proyecto de la cultura sino que de manera efectiva se piense en la conservación a perfectidad de las aguas que se requieren hoy presente mañana futuro y que lo que se piense asegure o haga posible el reprimiento del agua por largo tiempo estuvimos un diálogo largo tratando de explicar sobre las cosas que se han venido construyendo desde las organizaciones indígenas que son cuatro en la sierra y que los gobiernos locales han estado de espaldas frente a esa propuesta de los pueblos y no hemos sido egoístas en pensar que las los requerimientos de las ciudades en el tema de agua más allá en el desarrollo mismo del departamento del municipio nosotros los pueblos indígenas somos importantes porque sin ese recurso no es posible desarrollar económicamente una ciudad somos parte importante en el desarrollo de estos municipios hablamos de que para el aseguramiento del agua es necesario contar primero con los pueblos indígenas generar los espacios de diálogo que nos permitan un manejo adecuado en las partes altas una propuesta incluyente que defina la situación del sector que sirve en la parte media y asegurar que el uso de las aguas de los ríos los arroyos siga fluyendo porque el proyecto para la ciudad sale en la medida de que todos los ríos los cauces tengan agua en ese sentido hemos dicho y el trabajo de las organizaciones indígenas en estos años de recuperación del territorio por parte de los indígenas y un adecuado uso de acuerdo al pensamiento indígena cultural es quizás la estrategia más importante y la que ha generado unos indicadores efectivos donde se ha podido concentrar la población a conservar terreno cultural la sierra una segunda cosa que conversamos y de pronto de una manera espontánea porque es una invitación primera le decía que todavía ahí no está seguro el agua y que en el camino veíamos como las estanteras el acabose el destroce de los cerritos de los cerros que están en las partes medias bajas que son los mayores reservorios de acuíferos de aguas subterráneas que están siendo destruidos para una persona como incluyente que no conoce este tipo de conocimientos sobre los acuíferos y que los mayores reservorios de acuíferos nos dan son los cerritos que tienen doble connotación son sagrados para los pueblos pero también son reservorios importantes de aguas a futuro no nos podemos descartar y le decía al candidato que es importante pensar entonces proponer un reordenamiento del territorio conjunto con los pueblos indígenas a fin de que el agua se asegure del agua de correntía que viene de los caños de los ríos de los arroyos y el aseguramiento al futuro de las aguas subterráneas que están debajo de los cerritos ya vendrán otras ideas después que eso desaparece pero para eso ya hemos vivido muchísimos años habrá muchas cosas en las que seguramente en este proceso de construcción y de diálogo que ha generado el candidato y que estamos abiertos a los otros candidatos también hacer lo mismo los pueblos indígenas no somos egoístas frente a las necesidades del pueblo de la ciudad de Santa Marta ni ninguna ciudad que esté en la parte baja de la sierra que nunca nos han llamado es otra cosa que nunca hemos sido presentes ni importantes para los gobiernos locales es otra cosa que no nos hayan llamado nunca para construir una propuesta en la que nosotros se llama incluyente es otra cosa no me caso particularmente con ningún proyecto sobre algún río en particular que baje de la sierra porque estaría mal si lo hiciera sin embargo de lo que sí estoy seguro es que si se genera una política pública para la conservación y la presentación de las aguas el proyecto sale en cualquier río los pueblos indígenas de la sierra nunca se han opuesto a las necesidades de agua de la ciudad y mucho menos de Santa María nunca se ha nunca se ha conversado sobre este asunto quizás porque los gobiernos locales no han querido asumir la responsabilidad frente a la conservación de la sierra no se ha hecho el esfuerzo de generar una política que incluya los pueblos de la sierra y adicionalmente la inversión que debe hacerse para generar las potencialidades requeridas para suplir las necesidades de un bien básico como el Senado no se ha hecho entonces primero nuevamente reiterar mis agradecimientos a los candidatos aquí presentes segundo poner con certeza que los pueblos de la sierra están dispuestos seguramente a generar una mesa que permita la construcción de un proyecto futuro en serio y tercero les recomendaba a los candidatos que no mencione ningún proyecto que aseguremos el agua y que el proyecto conjuntamente entre ellos y nosotros se puede construir a fin de garantizar dos cosas primero el respeto de los pueblos de la sierra frente a su territorio a su visión frente a sus sitios sanados y segundo el respeto también por la comunidad por la necesidad de la comunidad apunto estas dos cosas es porque se debe mantener el respeto frente a la cultura de los pueblos el territorio sagrado de los pueblos pero también sobre la necesidad de la gente no se puede estar jugando con la necesidad de la gente les advertía que no se deben preocupar por la consulta la gente ha satanizado a los pueblos indígenas diciendo que el problema es la consulta previa el problema es que nunca ha habido consulta previa a los pueblos nos han consultado cuando ya nos han hecho daño nos han consultado cuando los sitios importantes los sitios sanados han sido violentados y nos han consultado cuando ya han planteado sus proyectos previa significa que construyamos preguntamente precisamente para que no haya consulta para que la construcción sea conjunta y les advertía a los candidatos que no se inventaran tantos proyectos porque si van a traer el agua de Castellena les toca sentarse con nosotros si lo van a traer el el Guayaca les toca sentarse con nosotros y si les toca traer el Torillo les toca hablar con nosotros o sea entonces no podemos decir ni satanizar a los pueblos de la sierra porque no ahora tenemos que construir una propuesta conjunta lo que los pueblos necesitan seguramente en los correctos que sean necesarios en los que las autoridades indígenas en la mesa donde se sienten a construir con las autoridades locales de estos municipios van a exigir es una garantía una garantía de conservación y preservación del agua perfecta y para eso hay que definir la importancia que tiene territorio sagrado y cultural para los pueblos entonces yo dejo ahí no me quiero entender porque queda mucho por hablar sobre el tema y sobre las particularidades nos digo que nosotros creemos tenemos un amplio conocimiento muchas gracias bueno después de la intervención del representante de las autoridades indígenas hay varias cosas que quisiera resaltar lo primero es que las comunidades indígenas no se oponen al desarrollo de la ciudad como dice y que doctor Arias y señor Helberg lo que viene ahora es comenzar a trabajar en poder construir un proceso con los cabritos gobernadores de los cuatro pueblos para que este proceso iniciamos hoy juntos pueda comenzar a dar pasos importantes en su consolidación hoy iniciamos con una primera mesa de trabajo un primer acercamiento pero lo que viene es un proceso serio y fuerte en favor de conseguir para Santa Marta una política pública de conservación y preservación del agua lo otro es que está claro que si es el Toribio es el Córdoba es el Magdalena es el Huachaca este proceso que nosotros iniciamos hoy era necesario cualquiera que sea la solución para el problema de abastecimiento de agua en Santa Marta esta mesa de trabajo que hicimos hoy era necesaria no estábamos equivocados doctor Arias equivocados estaban los que pensaban que si era el Toribio el Córdoba o el Magdalena no iban a incluir a las comunidades indígenas esos eran los que estaban desinotados y que importante lo que ha dicho el señor Zapata que esta mesa de trabajo queda abierta para otros candidatos para ciudadanos para congresistas para concejales para dirigentes para el señor alcalde de Santa Marta para todos los que se quieran unir en favor de buscar la solución al problema de abastecimiento de agua de Santa Marta desde una visión integral de la recuperación y la preservación del recurso hídrico y quiero decirle señor Zapata por último que como no lo hicieron en el pasado y el cual es una queja válida de ustedes nosotros si nos llamamos nos convocamos queremos construir los procesos como ustedes y los más novedosos pensamos que para nosotros y todos los procesos que vamos a desarrollar en Santa Marta ustedes son muy importantes la queja en relación con la imposibilidad de desarrollar el proyecto de Huachaca insistentemente sobre el tema de las comunidades y que se traería el agua de la sierra de la nueva de Santa Marta porque se necesitaban las consultas previas miren en esta mesa están sentados el presidente Zapata izquierdo y su servidor que en los últimos tres años han construido jurisprudencia en este país en la defensa de los territorios indígenas quiero llamar la atención sobre las demandas del parque de Tailandia que nosotros fuimos los actores en la defensa de los territorios de las comunidades indígenas de Tailandia y obligamos que el tema de circenses de Gallera se consultaran de los duelos que hoy está enredado y la concesión de besudo se organizara y acabamos de lograr otro par de demandas una con el ministerio de defensa en defensa del territorio y otra en relación con el tema de las carteras de la ruta del sol que tienen también portas de ser detenidos de esos procesos de las comunidades indígenas que hicimos recientemente vamos a revisar los proyectos del académico de Tordibio de acuerdo a la línea negra en la zona de Tordibio hay un par de sitios al lado que deben ser preservados con su cuenta que quienes creen que no hacen el proyecto de Huataca porque podían burlar a los indígenas para no hacer la pregunta de ellos pues ya van a tener que sentarse a hablar en Tordibio para hacer la modelación de las plantas de tratamiento de las aguas que van a tener la prima galina se están en los indígenas si no lo hacen entonces ya tenemos los antecedentes jurídicos obligados a acercarse a hablar la suerte que esto también estamos improvisando cuando hablamos de las soluciones del agua en Santa Fe estamos muy adelantados en los estudios y creemos que podemos tener incluso también la capacidad de poder presentar alternativas en relación con el río Magdalena que garanticen a perpetuidad en el tema del suministro del agua muy diferente a la APP y la concesión que han presentado que hasta ahora se ha dado a conocer y de la que hemos discutido recientemente de suerte entonces que sin las comunidades indígenas ninguno de los procesos o de las alternativas que se han planteado de solución de agua puede ser solucionable tienen que sentarse con las comunidades que han llegado por don Dijerdo Magdalena que han llegado de la próxima Gracias.